Y vamos a ver otros testimonios por acá. Pero yo lo veo a usted muy sano, se ve coloradito, a menos que se haya soleado en la manifestación de ayer o qué hizo. No, el padecimiento fue a mi hija. Ella padeció leucemia, meloide aguda. Y no teníamos un donador compatible para ella. ¿A qué edad empezó ella con su herencia? A los 11 años. ¿Y cómo empezó a estarmar? Inmediatamente, es una enfermedad súbita, es un accidente cromosomal. Sí, sí, pero ¿qué síntomas tenía? Una gingivitis severa, temperaturas arriba de 40 grados, no se podía levantar de la cama, vómito constante. Inmediatamente acudimos a su doctor, a su pediatra, la diagnostica y nos mandan a un hospital público. ¿El pediatra la diagnostica? Él directamente con su experiencia la diagnosticó. Fuimos a, nuestro nombre es Amador Pereira, muchos de aquí lo deben de conocer. Él nos lleva, nos manda a un hospital público del sur de la ciudad, en pediatría, en donde validan el diagnóstico con un aspirado de médula. Lo primero que se hace es llevarla a la remisión total. Es una leucemia mieloide muy peligrosa y ya tiene que atenderse rapidísimo, demasiado rápido. Se hace un intento apluidéntico. Como decía la doctora Clara, lo primero que buscan es a un hermano compatible. En el caso de mis dos hijos, Sanma Sofi y mi hijo Esteban, uno es compatible. Y lo primero que hacen es intentar un apluidéntico, que es cuando usan a uno de los papás. Y normalmente la primera opción es a la mamá, porque convivieron en el vientre. Y bueno, trae unas complicaciones esto, o unos riesgos muy altos. Que bueno, al final, no quiero entrar en detalles en esa parte, porque fracasa. Y también de acuerdo a lo que dijo la doctora Clara Gordes, que es muy importante el saber que existe esta opción de tener a un donador no relacionado, que es de una alta compatibilidad. Entramos a trasplante, que es lo que yo lo pudiera transmitir, o le gustaría transmitir muy brevemente. Es los papás que están buscando esa opción, o pacientes adultos. La preparación, tanto psicológica como tanatológica, antes del trasplante, durante. Tanatológica. Sí, completamente. En la fundación. Es una, que eso, la fundación Comparte Vida es parte del soporte que da. Ahora, porque efectivamente, como dijo la doctora Clara, tenemos que llegar tan preparados a la experiencia, porque el tiempo que dura la plasia puede pasar cualquier cosa. Una plasia quiere decir que se quedan sin células los pacientes, por la quimioterapia tan fuerte para conducirlos a quemarles todo, que lleguen las células madre e injerten, ¿no? ¿Pero qué pasa con la niña? Ella, bueno, Sofi es un caso muy especial, un caso en donde los doctores no entienden por qué Sofi nunca se enfermó de nada. Nunca apareció. ¿Cómo que no se enfermó de nada? Como tal, de infectarse de algo, un oportunista o algo, ¿no? Otro de los beneficios del no relacionado adulto es que injertó muy rápido, en el séptimo día. Porque cuando la celularidad es baja, podemos llegar hasta casos de veinticinco días, ¿no? Y muchas veces en el día 28... Oye, usted se mató, ¿no? No, pero he aprendido mucho por los dos años ahí. Soy buenos maestros, no tengo buenos maestros. La celular, cuando es tan baja, se tarda mucho en injertar. Entonces, ¿qué pasa? Son tres estados, son cuatro, ya para terminar mi participación. Cuatro estados que yo pude detectar en un trasplante como padres. Entonces, el primero es la ansiedad, ¿no? Cuando aparece el donador y, a ver, sí, ya tengo contra quién, no voy a pelear. Entonces, empieza una angustia muy fuerte. Necesitamos mucho apapacho psicológico y tanacológico de cuáles son, qué es lo que está pasando y a dónde voy. Segundo, el aprender a entrar en modo de guerra a un trasplante. Llegar con toda la convicción, la decisión, la alegría de decir, vamos a salir adelante y vamos a ganar. Después, yo en un estado de cansancio, porque es muy cansado. Vamos a ir extenuante a un trasplante de médula y tiene uno que aprender a estar pleno siempre para el paciente. En el caso de Parasofi, para cantarle, para reírle, hacer todas las labores. Y, finalmente, todo el cuidado post-transplante, porque ya no es nada más, ya me pusieron las celulitas madre, injertó y me voy a mi casa. Es un año de cuidados y monosupresión muy, muy fuerte, en donde, precisamente, para evitar que el injerto, aunque sea muy compatible, pues siempre lo va a reconocer como un cuerpo extraño. Entonces, los linfocitos que genera ese injerto, normalmente generan algo que se llama enfermedad de injerto contra huésped. Pero, para curar el cáncer, en específico las leucemias, necesitamos que nos dé injerto contra huésped, que después se convierten en enfermedad de injerto contra tumor. Y, ya empieza el cuerpo a pelearse y ahí los doctores a modularle, para que el cuerpo se date a sus células madre. Bueno, hoy les puedo decir que Sofi, después de 240 días de trasplante, está con un injerto de 100%. Esta, ella lleva cuatro meses en casa, está perfectamente bien de salud, incluso mejor antes que el diagnóstico. Y, bueno, gracias al esfuerzo de compartir vida la doctora Clara Borodesky, que está aquí, fue la primera niña trasplantada en un hospital público, en toda la historia, con células de un adulto no relacionado. Gracias. No, hombre, pero qué barbaridad. Este hombre, de veras, ha tenido la participación directa y ha colaborado, y se ha enterado y nos ha dejado impactados. Muchísimas gracias, vamos a pasarnos un poquito para acá.